bueno aquí ando con otro videito les voy a mostrar esto les regalaron a mi esposo en el trabajo ay mira si ya se rompió y se está soltó dijo y se está tirando la sangre aquí este es como para hacer pozole tamales ya eso son dos son dos son dos y esto lo compró a hiela en el trabajo y trae siempre cada año esto estos dos cajas de esta carne es mira todo el mugreo que tengo en el piso ahorita les voy a estar enseñando a ver yo grabarme ok lo voy a destapar para ver quién es este trato se lo voy a guardar en la rafi que tengo abajo no son para hacer este desayuno podemos hacer cortantillo tocino aquí está el otro este también es como es para hacer tacos cada año él compra uno de estos y lo pongo en la nave y hago tacos y sale bien rico la carne este lo voy a hacer en el thanksgiving y esto voy a oh wow mira cajo tocino para hacerlos el de un desayuno mira estos son dos bolsas de estos es todo lo que les quería enseñar espero que les guste mis vídeos si les gusta denle like compartan para que más personas miren estos vídeos que dios me los bendiga los guarde y los cuida donde quiera que vayan adiós nos miramos en el próximo vídeo